después de haber nadado Cata Corró, de haber nadado Jimena y de haber nadado María de Valdés S800. Sale Simone Savioni, medallista de bronce en el europeo en el 2016. La calle 1 es para Víktar Stelosevich, el bielorruso. El récord bielorruso es de Nikita Sim, que se ha quedado fuera de la final. Conor Ferguson, el irlandés, van a nadar en la calle 7. El récord irlandés también lo tiene Ryan, Jim Ryan. Grigory Tarasevich, el ruso, el segundo ruso de la final. Van a nadar en la 2. Ahí tenemos a Hugo González, marca personal, en la semifinal 24-6 para el nadador del Real Canoe de Madrid. Robert Glinta, un hombre que fue finalista mundial y es subcampeón europeo. Ha dejado el récord de su país en 24-12. Aquí ha nadado en 24-5. Y aquí está Póstolos Cristo, un hombre que ha sido finalista mundial, que tiene dos medallas de bronce en esta prueba. En los europeos, que ha batido el récord de su país en las semifinales. Y el gran Klimenko Lesnikov, el hombre que defiende el título, el plus marquista mundial. El primer hombre en romper esa barrera de los 24 segundos. Sí, primer y único. Sí, sí, claro. Es lógico. Es lógico, claro. Lo matió ayer. Bueno, tenemos aquí la final. Hugo el tercero empezando por abajo. Este es Hugo. Para el que no le conozca, que ya serán pocos en España. Este es Glinta. Lesnikov está con su gorro rosa. Si no he visto mal en el medio de la piscina. Sí, está con su gorro rosa. A ver si Hugo hace buena salida, tiene mi medalla, Julia. Hugo se lo juega todo en sus opciones, casi todas en su salida, que es su punto débil. Si sale bien, si está a la vera de Cristo, podemos ser muy optimistas. Pues ya está en acción esta final de los 50 espalda con Hugo González de hoy, Libeira, peleando por las medallas. Vamos a ver cómo se va definiendo la carrera. Golesnikov sale volando y Hugo va muy bien, Julia. Hugo puede ser tercero. Ya sé que es muy difícil de ver, pero yo le veo ahí. Ahí está la línea del récord del mundo de Golesnikov. Lo vuelve a hacer. Ha batido el récord del mundo. Y Hugo González de Oliveira ha conseguido su primera medalla en un campeonato internacional. A nivel absoluto, récord mundial para Golesnikov. 24-47, bata el récord de España. De Ashbyn espectacular, Hugo González de Oliveira. Y la plata para Robert Glintan. Qué grande Hugo. Decíamos que si salía bien con Cristo, era medalla. Y a los 25 metros, yo no tenía ninguna duda que iba a tocar tercero. Iba a la par de Cristo y Hugo, en los últimos 15 metros, es mucho Hugo. Ahí está cómo mete la mano. Le han faltado cinco centésimas para coger a Glintan. A punto, sí, de arrebatar también, de conseguir esa medalla de plata. Qué barbaridad, Hugo González. Buenísimo. Récord de España, medalla de bronce, peleando ahí con los grandes como Golesnikov y como Glintan. Es una de nuestras, bueno, una, o puede ser la prueba más importante de España en la historia de los europeos, el 50 a espalda. Pues mira, desde el 50 a espalda, hay cuatro oros de Martín López, Zubero y el oro de David Ortega en el año 2000. O sea que desde entonces España no se subía a un podio, no consiguió una medalla. Pues hemos tenido que esperar 21 años. Gracias.